bueno, bueno, bueno ya sé que todavía no son las 12 pero me voy conectando para ver si todo furrula como tiene que furrular vamos a ver si hay algo de musiquita, de fondo guay, guay del Paraguay ya hay dos personas conectadas que son yo y mi señora esposa eh, Santiago Menéndez también se ha apuntado ya y se ha unido muy buena Santiago Menéndez ahora por lo menos vamos a estar en tiempo en el momento que tiene que ser no a las 6 de la mañana ya, ya y Antonio Rojo Antonio Rojo también se ha unido bueno vamos a ver si quitamos el sonido a esto mi hija me va a reñir cuando vaya progresivamente bajando su música para subir el tuyo Dios mío no quiero ser responsable de una crisis familiar ahora madrugador pues sí, es que es la mejor manera de aprovechar el día es la mejor manera de aprovechar el día vamos a ver que voy a sacar esto de aquí vale, esto me lo pongo aquí hola Ricardo o digo, hola Manuel ¿cómo está usted? ¿un striptease? hombre, si quieres continúo pero si estamos intentando ya me he puesto mi hija aquí al cerdito para echar el dinero de los tacos pero si quieres que nos cancelen el canal yo empiezo a a embolarme enseguida vamos no tengo ningún problema de hecho una de las preguntas que han puesto para la entrevista esa que vamos a hacer es que si estamos que si llevamos pantalones que solo se nos ve de cintura para abajo y si queréis hoy desvelo el secreto y queremos saber qué pasa bueno estamos casi casi Miguel Ángel Ruiz también se ha unido bien vamos a ver voy a ponerme esto bueno aquí está este para acá vale ya son las 12 oficialmente ya puedo empezar a decir tonterías y boberías varias a ver In Corona Channel es un grupo creado es una iniciativa creada por Miguel Ángel Ruiz para hacer más amenas las jornadas que las que estamos encerrados en casita ¿cómo? pues con nuestro mejor hacer pues hay gente que sabe bailar bien la conga hay gente que 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 destripa los misterios del universo y otros que hacemos pinturajas y con nuestro pinturajismo es con lo que vamos a entretener a este grupo se unió Raúl Lara y Pedro Caos y después Diego Moreno un servidor comiqueros que reunidos y ahora ya y Antonio Rojo perdón y Antonio Rojo y ya está también ahora ayer se estrenó Mackie Mouse con sus dibujos vectorizados me sorprendió un montón porque a mí el tema este vectorizado me resulta como que es demasiado le quita ese gesto de la mano pero viendo cómo trabaja que claro ahí se ven las tablas que tiene pues da gusto y el resultado me sorprendió bastante me sorprendió bastante y luego además como lo estructura para poder hacer animaciones con ello pues me parece que está muy bien estuve normalmente los vídeos de los demás amiguitos los tengo un poco ahí están en la segunda pantalla mientras estoy yo trabajando y hacen un poco compañía y escucho lo que dicen de vez en cuando levantan la cabeza pero con Mackie pues al final estuve todo el rato mirando porque había cosas muy interesantes bueno dicho esto ayer me quedé con la espinita clavada porque hice una mierda patatera de dibujito el mierda patatera no es un taco ya me está aquí ahí yo estoy seguro de que la conga también la sabe bailar ¿qué va? yo no bailo nunca ¿no? y se lo puede certificar mi mujer que ni siquiera en nuestra boda me quedé quieto ella se agarró a mí y me empezó a bailar alrededor mío mientras me daba vueltas y yo me iba girando de un lado a otro como un palo tieso ¿es lo que hay? para eso soy muy castellano y bueno pues que ayer me quedé con la cosa patata que he hecho en los dibujos entonces esta mañana después de hacer el vídeo en directo a las 6 de la mañana que es el que me retó Diego y que por cierto espero que esté viendo porque dijo que Ricardo buenos días buenos días don Pedro no he podido ver tu vídeo hoy porque me ha tocado ir a comprar y como ahora es una eternidad porque hay colas enormes en las entradas de las tiendas en este pueblo aunque sea pequeño pero hay tiendas también y te has dado un mollón bueno el caso es que me voy a poner aquí a hacer dibujines he cambiado esto he puesto aquí al muchachito he cambiado el aguilucho porque no me gustaba mucho como estaba he puesto ya unas cuantas ciudades y voy poniendo más casitas miércoles si es palabrota no 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 puede ser mierda una palabrota no no me niego estoy teniendo mucho control y no puede ser tengo aquí en la otra pantalla que vosotros no veis unas cuantas fotos de Nueva York para ver edificios para porque muchas veces mira si vas a hacer ciertas ilustraciones en las que quieres crearlo tú todo bien vale de acuerdo pero pero hay veces en las que no te da tiempo no tienes tiempo para estar ahí haciendo diseñando también los edificios y demás si coges si puedes coger inspiración de uno pues mejor y pues mira voy a coger aquí algunos edificios que estoy viendo que pueden estar bien no le voy a dar prioridad de todos modos a los edificios solamente a lo que me interesa realmente es este personaje y aquí cogiendo la sugerencia que me que me dio Raúl Lara hombre chilornigurum chilornigurum este es un amigo bueno ya lo he presentado una vez es un amigo de hace muchos años él hasta hace poco estaba viviendo en Helsinki y estaba planteándose dar un vuelco a su vida y a lo mejor volvía a Gijón que él es originario de Gijón oriundo de Gijón y estaba pensando en venirse aquí durante una temporada y parece ser que su empresa pues ha ido atrás él hace cosas estas con ordenador no sé qué hace toca así buenos días chilurni y hace cositas de de javascript creo que es o Joomla o yo qué sé de estas cosas raras de informático y pues es un tío muy guay muy competente lo digo por si de repente hay alguien que está escuchando aquí que se dedica al mundo en ordenador y pues pues que lo sepan nada más oye quién sabe es un yo lo tengo guardado en la agenda como Iván Montañés su nombre de verdad es Iván y le tengo como Montañés porque nos conocimos en Segovia él estuvo estudiando en Segovia una temporada y vamos a ver más ciudades más casitas por aquí más edificios y hago uno de estos con muchas ventanitas como va a ser de noche luego puedo tapar los fallos de mal dibujante Golang 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 que es buenos días en 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 Checolobenio en ¿dónde estabas tú viviendo? lo he dicho antes estabas en Helsinki en finlandés no lo cuentes sí que lo voy a contar sí 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 que lo voy a contar por suerte que a pesar de ser de Gijón que se supone que es una tierra de montañas ahí con picos de Europa y tope guay que te cagas nos fuimos a a dar un pateo por la montañita como diciendo venga vamos a aprovechar que tú vives allí y vamos a ver el naranjo de Bulmes y no había ido a la montaña en su vida Golang es el lenguaje de programación que uso últimamente Dios mío pero yo creí que era buenos días en finlandés o algo así hombre buenos días Raúl Lara como está usted espero que hoy no me caiga ningún narazo bueno el caso es que nos cogimos las mochilas las cositas para estar varios días ahí por la montañita y vamos a hacer salíamos de Sotres creo que es Sotres puede ser para los nombres soy un desastre madrugador sí es que he hecho un videotutorial a las 6 de la mañana no se ha apuntado nadie doy fe de que hay gente sensata en el planeta por lo menos es una demostración bueno a lo que íbamos el caso es que nos pusimos las mochilas y nos fuimos para allá zapateando nos encontramos con unos portugueses e hicimos ahí amistad con ellos y bueno pues estaba gracioso y claro este no había subido la montaña en su vida y cuando nos ponemos a subir esa pedazo de montaña tampoco es tanto a ver Chilurni he visto gente haciendo el pateo desde Sotres hasta el naranjo con zapatos de de domingo vamos que se puede hacer y yo me acuerdo que nos dividimos íbamos tres un amigo mío Jorge Aduquín Chilurni Iván perdón y yo y nos encontramos con los portugueses y al final nos hicimos como dos grupos y yo me fui con los portugueses y Jorge Aduquín como buen amigo pues se quedó con hasta el refugio de la base del naranjo sí, es cierto y se quedó acompañando a Iván y yo llego allí a la base del naranjo vamos al refugio al que peor por cierto es el refugio peor del universo por lo menos para mi gusto y dejo las cosas me limpio los vaquillos me tal salgo fuera y fue impresionante porque habíamos estado todo rato andando en la niebla no veíamos nada en absoluto y cuando salgo del refugio se había ido totalmente la niebla era septiembre y de repente veo ese peñasco enorme ahí de golpe y porrazo y veo a a unos que suben entre la niebla y digo oye ¿habéis visto a dos chicos con dos mochilas? dice no hemos visto a un chico con dos mochilas y ya me quedé así un poco extrañado después 15 minutos después apareció mi amigo con su mochila y con la mochila de Iván por delante así cargando con las dos cosas y como media hora después aparece una especie de espojo humano que va arrastrando los pies subiendo por el por el camino así hecho polvo hecho una mierda y renegando de todo por supuesto dicen yo creo que estaba pensando no vuelvo a subir una montaña en mi vida y no sé si lo habrá hecho el caso es que al día siguiente íbamos a ir y esto lo puedo decir porque es el nombre del pico no voy a echar ni un solo euro en el cerdito pero íbamos a subir el pico de los cabrones todo mentira sí 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 hola mochitos segovianos ¿qué tal? ¿os habéis enganchado con la tele? ¿o estáis tirando de móvil? y y el caso es que al día siguiente nos íbamos a ir y él dijo mira yo me quedo en el refugio paso de vuestro rollo y y lo peor fue iba la vuelta iba andando y los pies iba como arrastrando iba como que tenía la fuerza justa para levantar el muslo y luego dejaba caer el pie iba andando así el caso es que hace poco me fui al naranjo otra vez a dar una vueltecilla y le mandé una foto y le dije oye que te hace te hace una vueltecita por aquí y su contestación no fue muy afirmativa así que me imagino que no sé si quiere volver a dar vueltecitas por la montaña lo guay que está es hombre vamos a hacer aquí vamos a ver si encontramos más edificios interesantes vamos a hacer lo que quiere perdón por el ruido ah mi mujer me dice perdón por el ruido de las comidas está metiendo la compra que he hecho euro al cerdo ya no Manuel el pico de los cabrones es el pico de los cabrones pero que necesidad hay de subir arriba hombre pero tío tú ves lo bien que saben todas las cosas que se comen y se ven ahí arriba está todo riquísimo Marcos Pontes también se ha unido al elenco de Taraos porque eso es una panda de Taraos vale estos tres edificios como muchos los más grandes todo a partir de aquí voy a hacerlo todos chiquitines porque si no esto se abigarra y no hay que abigarrarlo porque lo que tiene que predominar aquí es la bat señal y con esto lo que vamos a hacer también vamos a hacer la bat señal más pequeña porque no porque incluso a lo mejor lo que hacemos es esto más pequeño también vamos a hacer estos dos más pequeñitos o la ciudad más pequeñita sí la ciudad más pequeñita sí es que quiero que haya bastante más pequeñita quiero que haya bastante espacio en las nubes y la en la bat señal y todo eso ¿de qué pueblo eres? dices ¿quién? ¿yo? o Iván yo soy nacido criado y embrutecido en Segovia vivo en un pueblo que se llama San Rafael que está en las montañitas en la frontera es invernalia total porque está en la frontera entre entre Madrid y Segovia de hecho la montaña que tengo enfrente justo enfrente en la cumbre a partir de ahí ya es la provincia de Ávila o sea que si te subes a una cumbre que hay más para allá estarías mirando por un lado a Madrid por el otro lado a Ávila y el otro a Segovia pero vamos el lado divertido de la montaña es el de Segovia no hay duda lo siento Diego Moreno pero es lo que hay estoy haciendo el dibujito otra vez porque ayer evidentemente no me quedé muy contento no me gustó nada como lo hice ni como lo hice este lo vamos a poner de los pílicos de ventanitas así bueno Eduardo Hernán Cortés buenos días caballero otro que se ha unido vamos a ver así estamos vamos a seguir buscando edificios que molen a ver si hay alguno interesante vamos a hacer distintos vamos a hacer un rodando también puede haber distintos de los días No, 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 no. No, 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 no. No sé si iba a hacer algún tutorial sobre el color. Y mi intención es pintar y colorear sombras, luces, todo. Para hacer un poquito del pack completo. Bueno, esto ha sido un poquito fantasioso. Pero bueno, rico consejo. Para hacer, Gotham piensa en una catedral gótica enorme con arcos que unan los edificios. Todo termina en pico. Vale, de acuerdo. Entonces no puedo hacer cosas fantasiositas. Ya salió Antonio Rojo con sus cositas. Vamos a ver. Buscaremos una catedral por aquí, por Google. Ah, sí, la catedral de Nueva York. Catedral New York City. La de San Patricio. Vale, venga, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vale, venga, vamos a hacerlo. Entonces este de aquí es demasiado moderno. Pero vamos a juntar un poquito las cosas modernas, hombre, también. Vale, venga, vamos a hacerlo. De hecho, en Latinoamérica, Gotham es ciudad gótica. Sí, es verdad. Y Bruce Wayne es Bruno... Bruno no sé qué, ¿no? Algo así es. Bruno Díaz. Eso es, Bruno Díaz. Bueno, aquí llamamos a Pax Bunny el conejo de la suerte y a Pato Lucas en vez de Dafinac. Bueno. Bueno. Vamos a inventarnos aquí una... Una especie de catedral... ¡Venga! ¡Ah, muy chulito! ¡Venga! 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 ¡No! ¡No! Esto sería demasiado grande... Y el joker es el guasón... ¡Exacto! ¡Sí! Y el joker el guasón... ¡Gatwoman, gatubela! ¡Gatubela! Así somos los... la gente... Cambiamos los nombres... En vez de... dejar las cosas como están... Y la gente como es... No me gusta nada... Un rayo de sol... Mi hija está cantando... Un rayo de sol carraspeando... Dice... Un rayo de sol... ¡Jajaja! ¡Ay! También... Profundo influenciamos a nuestros hijos... Para que estén igual de tarados que nosotros... Es innato... Es innato... Su taradez... O es producida... Por nosotros... Vamos a ver si encontramos más fotos de algún... De la catedral de esta de New York City... Así contentamos a Antonio Rojo... Que te veo... Que te veo... Induditativo... ¡Oh! Antonio Rojo... Vamos a ver... Que se vea... A ver si se vea... Hay alguna en la que se vea... La catedral desde arriba... Todas las fotos de la catedral de New York City... Están vistas desde... Abajo... Así que vamos a ser... Más específicos en la búsqueda de Google... Catedral New York... Picado... Ni tampoco... No es contrapicado... Es picado... Esas fotos son de contrapicado... ¿Qué mierda es esa? Pues voy a poner catedral... Y a tomar vientos... En otras condiciones... En otras situaciones... Hubiera dicho... A tomar por... Pero he dicho... A tomar vientos... Me estoy controlando mogollón... La la la... La la la... La la la... Hombre ahí está la de Segovia... Que bonita... Hombre... Arriba... Vale... Esta me gusta... Me da información... Que yo necesito... Pues sí... Esa es la historia... De mi amigo... Chilurni... Ex amigo... Después de lo que acabas de contar... Me dice mi mujer... Que ex amigo... Después de lo que acabas de contar... Tampoco he contado... Casas tan terribles... Verdad que no... Chilurni... No... No... Pero creo que no... Vamos a hacerlo por aquí... Unas cuantas torcitas... La catedral de Segovia fue la última catedral que se construyó gótica en Europa. Y durante un tiempo fue el edificio más alto de España. No sé si a alguien le va a interesar, pero ahí está, le he soltado. Madre, vamos a ver si encontramos más iglesias y más catedrales chulas. Y esta catedral se va a unir aquí con un edificio. Me he creado varias capas para el boceto. Mi madre dice, mis padres dicen, y la catedral con gárgolas y me gusta que te controles. Ah, gracias, gracias, madre. Ah, que ya no somos amigos, Chilurni. Ah, eso no te lo crees tú, hombre. ¿Lo ves? No te lo crees tú. Vamos, hombre, amiguita o cabella. El día que pase esto, habrá que irse por... Por... Este... Gijón. A tomarnos una sidra, ¿te parece? ¡Ay, Dios mío! Bueno, voy a tener que coger el teléfono. Un segundito. Un momentito. ¿Sí? Buenas. Me pillas en pleno directo. Vale, hasta luego. Ah, pues esta es la mozita de la que hablé el otro día, que trabaja en una imprenta. Esto puede venir bien a algunos de nosotros, de la gente de esta dibujanta, que trabaja en una imprenta que hacen impresiones de bajo número, que son importantes. Aquí uno de Gijón. ¡Hombre! ¡Santiago, usted es de Gijón! ¡Sí, señor! Buenas sidras hay por ahí. Lo que pasa es que las tiráis por el suelo. No aprovechéis nada. Todo tirado, todo tirado. Vale, me estoy pasando. No debería hacer tanto de esto. De hecho, esto lo voy a hacer más pequeño. Puedo perder la perspectiva de lo que yo quiero hacer. A ver. A ver. Este también. Vamos a hacerlo más pequeñito. Vale. Así. Yo tiro bastante al suelo. O sea, por mucho Gijón que seáis y por mucho experiencia que tengáis, en este suelte por aquí ya se caen cosas. O sea, primero abrís. Nada más abrís. Un poquito fuera. Todo es el mismo vaso, que es una panda guarros ahí. Todo va meando del mismo vaso. ¡Ay! No, pero es que tiramos el juguillo de sidra este por aquí para limpiarlo. Pero eso no se limpia. Tiro para afuera. Bebo un culín. Tiro lo que queda. Pues... Así va. O sea, en una botella os bebéis en realidad esto. Y buenos cachopos. Sí, 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 sí. Bueno, por cierto. Voy a sumar otra pequeña anécdota a lo que conté de mi amigo Chilurni Igorum. Cuando nos fuimos al Naranjo de Bulnes, la noche antes, le estuvimos celebrando mi cumpleaños. En esa época yo hasta bebía y todo. Y... Pues nos cogimos una pequeña cogorza. Nos fuimos, cogimos al autobús, y en el autobús todavía iba yo así un poco pedillo. Cuando llegamos, ya se me estaba pasando el pedo, pero tenía un hambre atroz. Y el padre de Chilurni nos quiso enseñar lo típico de allí. Venga, vamos a tomarnos unas sidras. Y yo pensé, como en Segovia, digo, pues una sidra vendrá con un pincho para comer. Estupendo. Y no. Las cosas venían solas. La bebida sin pincho, sin tapa, sin nada para comer. Así que... Y claro, nos bebimos una sidra cada uno mínimo. Y yo con el estómago vacío, empalmé un pedo con otro. Al día siguiente iba montaña arriba con unas energías bestiales. No sé por qué. En fin. Ahora con el COVID, lo del vaso para todos. Claro. Pues es que... Fíjate, esto del COVID me está haciendo que la gente sea como yo. Yo no soy nada besucón. No soy nada... Esto de aquí lo vamos a dejar. Ay, yo creo que sí, sí, sí. Lo vamos a hacer con trazos nada más. No soy nada besucón. No soy nada abrazón. De hecho, en el grupo de montaña me conocen como... A Ricardo no se le abraza. Ricardo no se le abraza. Y... Y ahora estoy en mi salsa. La gente no se toca, no se abraza, no hace nada. Y estáis aprendiendo de mí. ¡Alguno con su vaso! ¡Hombre! Vale. Paso de hacer más edificios porque lo voy a hacer como manchitas. Porque lo que me interesa es esto de aquí. Y esto sobre todo. La parte del Batman en cortezas y barbudo. Vale. Tengo todas estas capas de aquí. De mi Batman. Voy a agruparlas todas en la capa boceto. Las meto para adentro. Aquí. Les voy a poner en el color azul para poder dibujarlo. Y ahora voy a hacer lo propio con la tinta. Voy a crear una capa de tinta. En el Clip Studio hay unos botones directos para poder crear capas. Que puede ser una capa normal, rasterizada, para lo típico de los píxeles. Y la capa de vectores, que es donde uno entinta. Me creo esta capa. Y voy a meterlo dentro del personaje Batman. Aquí. Ve. Ahí dentro. Un boceto lo voy a sacar. Fuera. Así. Vale. Para que por un lado esté la capa del personaje. Otro sea la capa del edificio. Luego otra capa para los edificios que están en primer plano. Otra capa para las nubes. Otra capa para los edificios del segundo plano. Otra capa de nubes. Y otra capa de los edificios de fondo. Y luego ya de las nubes. Y los rayos. Y si me he olvidado. La paz de señal. Así. No. Queda mejor desde atrás. Así. 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 Ahí estamos. Amigo de Garnum y Acle. No sé qué es eso. Ah. Ah. Que estáis hablando entre vosotros en idioma gijonenco. ¿No? O gijones. O gijones. Aquí no hay gijón. Yo tiro bastante suelo. Buenos cachopos esos enteros. Ahora con el covid. Habrá que cambiar eso. Vale. Debes estar hablando de cosas de estas. En código gijones. Me acuerdo mucho de cuando estuve. Fue mi primera visita a Gijón. Cuando fui para allá. A ver. Vamos a ver si este trazo me gusta. Sí. Vamos entonces ahora a aumentar esto. Y. Y. Me acuerdo mucho. De que. Yo había salido poco. De Segovia. Alguna vez a. Portugal. Para alguna competición de judo. Para que me dieran. Te paro. Porque yo. Realmente. Buen competidor nunca he sido. Me acuerdo. Y. Claro. Esa. Una de mis primeras salidas. Así. Fuera. Estorquero. Y. Me hizo mucha gracia. El. 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 La manera de hablar. Porque un amigo. Mío. Y yo. Este. El. Que se llama Harry. Tendríamos a hablar así. Hablando las cosas. Acabándonos. Ese vable. Y. Y. Al oírlo de que son. Los vaques. Y esas cosas. Pues. Me hizo gracia. Tengo mal calibrado el lapicero, porque no va donde se ve. Vamos a ver, le ponemos aquí uno o menos, para quitar lo sobrante, eso es. Muy bien, eran compañeros de clase en los jesuitas. Eran compañeros de clase en los jesuitas. ¿Quién era compañero de clase? ¿De qué estás hablando, Chilurni? ¿Estás hablando ahí en códigos? Bueno, vamos a hacerlo mejor. Para que tenga esto un poquito de volumen, que ahí siempre queda bien. Estos personajes de cómic, de cartoon, tienden a ser muy planos, muy... Es verdad que con ser cartoon no tiene que ser nada realista, pero de vez en cuando darle ciertos toquecitos, aunque sea esta tontería, le da un poquito más de cuerpo a la cosa. Cuenta lo de los pájaros volando bajo, hombre. ¡Ah! Que en Segovia se dice que... Pero no sé, yo creo que es una cosa de no solo de Segovia, yo creo que es de varios sitios, ¿no? Cuando... Cuando el grajo vola abajo, hace un frío al carajo, es lo que se suele decir allí. Que en Segovia es aconsejable llevar una rebequita hasta el verano. Recuerdo que cuando nos casamos, mi señora esposa y yo, como yo, pero de la promoción de lo que he hecho, Garnum me entrenó y Acle era muy colega. O sea, que os conocéis. O por lo menos habéis tenido un pasado común. Fuerte esto del Facebook. Pues... En la boda, nosotros en la invitación de boda, que hicimos una invitación... Hicimos, no hice... Mi señora esposa y yo, hicimos una invitación animada. Una de las cosas que incluíamos es lo de... Recuerda que aunque sea verano, recuerda que es Segovia y aquí hace frío. La gente de Madrid que vino, cuando cruzó... Madrid hacía un calor, hacía mucho calor. Y cuando cruzaron la montaña, se encontraron un poco con Invernalia, claro. Que aunque fuera... Agosto... No deja de ser Segovia. Así, un poco de cada chungo porque Batman es un tío chungo. Y claro, se quedó un peladito de frío. No estaban acostumbrados. Son muy tiernos los de Madrid. Técnicamente, carajo, es una parte de un barco. A ver... Carajo, es un taco. ¡Que, pero, pero no! Tú, Miguel, tú lo que quieres es que... O sea, perdón. Tú, Miguel, lo que tú quieres es que yo esté todo rato metiendo pasta ahí. Me vas a arruinar. No puede ser. Carajo, no es un taco. ¡Que, que, que va a ser un taco! ¡Hombre! Me vas a decir al final, decir un taco. Pues cuando vengas a Córdoba, dejate la rebequita allí. Sí, eso hemos estado hablando en el grupo, que... De hecho, estaba diciendo Diego, que si la quedada que hacemos para zampar, porque ahora la que vamos a hacer es zampar, es en Córdoba y es tarde, o sea, es en plan agosto o algo así, que le vamos a matar. Que no lleva muy bien el calor. Para hacer estas líneas, me vendrían bien las capacidades de Diego Moreno. El tío tiene un pulso. A mí me encantaría ser el sailor de los dibujos. ¡Hola, María! ¡Buenas! María es la persona que me ha llamado antes, y que, como os comentaba, es la que trabaja para Quares, que es una empresa que imprimen, es una imprenta, y además hacen distribución también. Hacen las labores de distribuidor. De cuentos, de todo, de todo tipo de publicaciones. Luego hablo contigo, María. Es que ahora me has pillado un poquito mal. Pues me molaría ir a hacer una visita y asegurarse este veranito. ¡Hombre, en veranito! Y ahí sí que te digo, traete la rebaquita por si en verano, o sea, por si la noche te llena por hace poco frasquito. Pues mira, te puedo dejar un sofá para dormir. Lo que pasa es que el sofá, si yo me levanto a trabajar, como tú bien sabes, esto está todo unido. De modo que la intimidad que vas a tener es menor. Porque sabes que en mi casa no hay pared, así que lo tiramos todo. Y aquí vamos a tomar vientos. Vamos a quitar esto de aquí. No sé qué estaba diciendo. No sé si estaba diciendo algo o no estaba diciendo nada. Ah, sí. No, Ricardo. Antes de subir al refugio, cuando los portugueses predijeron la niebla porque no sé qué pájaro volaba abajo. ¡Ah, sí! Que estaban viendo... Sí, 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 sí. Ahora me ha corregido Chilurni. Que es muy de corregir, como estos del Grupo Incorrenia. Que uno que dijo, no, pues tiene que hacer malo la cumbre, porque mira ese pájaro que vuela por ahí. Y dice, indica que hace frío, esa que está lloviendo, no sé qué. No le hicimos ni caso, evidentemente. Seguimos subiendo para arriba, claro. Pero tampoco ellos hicieron caso, porque ellos también tiraron para arriba. ¿Qué pasa? ¿Te has visto en el vídeo o qué? Muy bien. Mi señora esposa, que ha salido por ahí. Antonio Rojo. Segovia, Valladolid, Ávila. ¿Qué pasa con Segovia? Vaya delicia, Ávila. ¿Veis? Parece un poco cacomida en la capa. No, no, no. Vamos a quitar un poquito de esto. Lo suficiente para hacer unas rodillas aquí. Mi hija dice que dibuja muy bien. Muchas gracias, doña María. María es un encanto. Las veces que he hablado con ella, da gusto. Es muy simpática. Tenemos pendiente ahí una impresión que me quedé sin ejemplares del último cuento que publiqué. Porque yo, aparte de hacer dibujitos de cómic, realmente lo que yo hago, lo que me da para vivir es los cuentos infantiles. Y me dieron el teléfono de María, una de las mejores autoras de cuentos infantiles que hay por Galicia. Que es Ana Meilán. Y que, por lo visto, ha vendido... Sus libros son los más vendidos en Galicia. Por encima de los que hay de editorial. O sea, es autoedición lo que hace ella. Y... Y ha arrasado. Es una... Es una... Tiene unos cuentos y además que se dedica a ello al cien por cien. Es una... Es un... También es otra persona que es... ¡Buah! Es una maravilla. Es otro encanto de... Persona. Y cuando me lo recomendaron, tanto ella como... Desiria Acevedo, otra autora de cuentos, pues les llamé directamente porque son personas de confianza. Y... Y he... He mandado los archivos para... Imprimir de nuevo... Nada, una tirada corta. 26-27 ejemplares para cubrir un poco los pedidos. Y para ver también cómo funciona la en público. Y, pues claro, con todo esto de... La... Cuarentena. Lo tengo todo paralizado. Aparte de que a mi no me da la vida ahora para... Para.. Para poner ni hacer nada. Estoy con varios encargos gracias a la vez. Y no me da la vida Y luego, como además hacen Promoción En las redes también Hacen de distribuidora también Pues estamos en conversaciones A ver Vicente Fenol, buenos días ¿Cómo está usted, caballero? Aquí estamos con el personajillo este Que empecé el otro día y que no me gusta nada Como quedó Esto partió en realidad De hacer, de probar a Cambiarle el rol al personaje Que estaba diseñando Es un personaje Es que me suena un poco pretencioso Decir lo de tutorial Lo que estaba haciendo era Enseñar cómo hago yo para crear personajes Y mi método es A lo mejor es un poquito trabajoso Pero se trata de conocer bien El personaje que vas a diseñar Y para eso no solamente es hacer el dibujito del personaje A ver Si Diego Moreno lo haría mejor Porque ha trabajado para el mundo del videojuego Cuando tú haces un diseño de personajes Para videojuegos Ese personaje seguramente luego se va a pasar A un animador Y al animador no le vale con que tú le hagas un dibujito Y ya está El animador necesita Que le digas exactamente cómo es Necesita que le pongas El personaje de frente De perfil De tres cuartos Y luego ya para poder Para poder empezar a hacer Un modelado a lo mejor en 3D O lo que surja Yo no trato de hacer eso Yo lo estaba enfocando más Desde el punto de vista De De crear un personaje Como cuando creas un personaje Para un O sea como si fueses el escritor Y para hacer eso Necesitas conocer Al personaje Para ver cómo se comporta Tienes que pensar En Cuál es su comida favorita Tuvo algún trauma de mi infancia Es decir Cuando tú diseñas a Batman El primero que pensó Vamos a hacer un tío Que sea como un murciélago No se quedó ahí Lo que hizo fue pensar En En qué le motiva A hacer las cosas que hace En Cuáles son sus fobias Sus gustos Porque si de repente El personaje funciona Y empiezas a A Desarrollar historias Con él Tienes que hacer Que no sea plano Y para hacer que no sea plano Tienes que Saber cómo se va a comportar Él No cualquier otro personaje Lo decía el otro día Si tú Diseñas Un personaje Que se comporta Como cualquier otro Qué diferencia Hay de comportamiento De Batman A un Carpintero Normal y corriente Bueno Aparte de que La pasta Le hace mucho Para saber Cómo te comportas Porque Bruce Wayne Es un tío Forrado de pasta Si tú No le das Carácter Previo A ese Personaje Se va a comportar Igual O cualquier otro Personaje Se puede comportar Igual que él Y no se trata De eso Se trata De que El personaje Tenga su propia Identidad Una vez que Te has inventado Todo su pasado Empiezas a Saber Cómo se Comporta Por ejemplo ¿Por qué Batman Es como es? Pues porque Mataron a sus padres Vamos a ver Y lo hicieron Delante de él ¿Por qué Peter Parker Es tan Algunas veces Moñas Que parece que Todo es culpa suya Se echa la carga Sobre sus hombros Pues porque Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y al no hacer caso A esa premisa Mataron a su tío Él Así que una vez que sabes Cómo se comporta Y cómo va a ser Porque no es el mismo Comportamiento El de Punisher Que el de Batman Que el de Spiderman A pesar de que Los tres son Justicieros Ninguno de ellos Se va a enfrentar Igual A los villanos Uno va a ser Más chungo Como es El de Punisher Y otro va a ser Más blandito Como es Spiderman Y otro Pues mitólogo Entre uno y otro Y ese es el caso De Batman ¿Por qué se comporta De Punisher así Y no como Batman? A pesar de que los dos Son unos tíos duros Pues porque De Punisher Está criado En Educado Enseñado En las artes De matar En el ejército Y esas cosas Y no la primera vez Que matan En cambio Batman Pues tiene ese grado De De Moñería De Vamos a ponerlo Un poco más gordo De Sí Soy un tío Duro Pero bueno Tampoco tengo por qué matar A la gente Uy Quedan diez minutos En diez minutos Tengo que hablar Un poquito De lo que va Después de mí Después de mí Viene Raúl Lara Con sus dibujitos Chupiwais A las seis De la tarde Empieza Caos De nuevo Con su Acertijo Caricaturesco Y luego tenemos Una persona especial Una nueva adquisición En el mundo En Corona Que es DC Alonso Que va a hacer un tutorial De color digital Creo Según tengo entendido Que lo que va a hacer Es colorear El dibujo Que entintó Diego Que a su vez Dibujó En origen Raúl Lara Que es una manera Perdón Raúl Lara Es una manera Es la manera En la que se trabaja Normalmente En casi todos Los Las editoriales De 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 cómic Sobre todo De De este tipo Así de 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 superhéroes Y demás Si Bruce Wayne No tuviese un trasfondo Podría ser igual Que Donald Trump Exactamente Con barriga Y Con los murros Así Y puede ser Muy interesante Ver el tutorial De DC Alonso Porque es una máquina Así que no os perdáis A las 7 El tutorial De DC Alonso DC solo una hora Sí, es cierto Al principio Iba a hacerlo En dos horas Pero Por lo visto No puede hacerlo Por lo que nos pasa Todo Es que al final Tenemos que atender A A A A nuestros Quehaceres familiares Vale Vamos a hacer aquí El piquillo Y Raúl Después de él Todavía estás ahí Vago Pero bueno Que sí Hombre Si te va hasta la una Harry Por Dios Harry Smith Que ya lo he dicho Otras veces Dibujante De humor gráfico Sobre todo Y ahora está Dándole caña A la acuarela A tope Si os pasáis Por su Perfil de Facebook Harry Smith Veréis unas Acuarelas Bastante guapas Que se están marcando Así Una de las cosas buenas Que también tiene Clip Studio Es que Puedo dibujarlo Todo del tirón Y luego borrar Las líneas Que hay Entre medias Él detecta Donde empieza Una y acaba otra Y no me tiene Por qué borrar Prácticamente Nada de lo dibujado Anteriormente Aceta Parmal Parmal A las ocho Entro yo Y luego Sí, sí, sí Lo he dicho Raúl Lara Lo he dicho Perdón Raúl Lara Lo he dicho Entras tú En Después Ahora sí Borramos ahora esto Eh Y borramos este No quiero borrarse Ah, sí Ahora sí ¿Quién ha dicho Que viene después de mí? Raúl Lara Que tío ¿Cuánto va a trabajar hoy? No como Miguel Que se escapea Vamos a ver Vamos a hacer el edificio también Venga, sí Vamos a hacer todo En la misma capa Edificio Y a Bruce Wayne Aquí como digo antes Es donde me gustaría Tener el poder De Scylla E ir cogiendo Todas las capacidades Que tienen estos Mamones de Incorona Me encantaría tener El Trazo perfecto De Diego Moreno El tío Es que además Es hiper preciso Es como Sí Sí Así Y ahora esto Lo vamos a hacer así Ese es con su Cementito Bueno, no sé Si lo oís de fondo Pero yo estoy escuchando A E.T.L. Estatraterrestre Banda de John Williams Banda sonora de John Williams Que es uno de los Mejores Si no el mejor Compositor de bandas sonoras Creo que es el Tipo Con más Nominaciones A los Oscar Que hay en la historia Del cine Prácticamente se puede decir Que de todos los años Está nominado Y yo que he escuchado Algo de su Discografía Es que además Es una máquina Porque A ver Tiene un toque Muy característico A la hora de Sus bandas sonoras Tienen un toquecillo Pero luego Escuchas Otras cosas Que ha hecho el tío Y es que lo hace De todo Desde jazz Música Como electrónica Hace de todo Así Bueno Quedan cuatro minutos Que voy He hecho dos veces La programación Y por cierto Te van a silenciar El vídeo Con el Pero casi no se oye ¿A que no? ¿A que no se oye? Se oye poquito Se oye más mi voz Que otra cosa Abre Yo es que además Dibujo mucho Con música Me pasa como A A A A A A A El otro día Que estaba Acostumbrado Él está Acostumbrado A A trabajar Con Música A tope Y sin hablar Y a mí me pasa Una cosa parecida Yo no estoy acostumbrado A estar hablando Todo el rato Y me despisto más de lo normal Si ya de por sí soy despistado Y puede dar fe de ello Harry Smith Que me conoce desde hace unos cuantos añitos Por cierto, la última vez No, la penúltima vez que fui a Picos de Europa Fue con Harry Smith La última fue con mi señora esposa Que nos fuimos ahí a dar un pateito montañero Eso es así En este documento no he tenido en cuenta Ni la sangre, ni nada de nada Porque esto realmente no aspiro a A llevarlo en un sitio Es un dibujo solamente para Trabajar un poquito el tema de la creación de personajes Si luego alguien lo quiere Bueno, vosotros Igual Lo que pasa es que están digital Así que con una Fue mochila como un camión Hombre, era la mochila que necesitábamos Para ir a la montaña No puedes ir con una mochilita enana Tienes que ir con una mochila decente Porque la que ibas a ir tú Era una mochila De toda la cien De esto que llevan los niños En En Al cole Y eso no puede ser, hombre Hay que hacer las cosas bien Te quejarás Si me llevé hasta salchichas Para hacer y todo, hombre No te podrás quejar Eh, no Sería al revés Si El agluchense La del tío duro Claro Joder La paliza que nos dimos en la montaña ¿Sabes lo que pasa? Que es que Harry Es un tío que le pega muy duro a la bicicleta Está Entrena mogollón Y yo había pensado una ruta Para hacerla en dos días Tres días ahí durmiendo Dos noches por ahí Y no la hicimos O sea, fue una sola noche Y en dos días No tuvimos un buen palizón Y es que encima el tío Iba hablando y hablando y hablando Mientras subíamos unas cuestas Y unas cosas Y yo solamente podía responder Como en los sílabos Sí No Sí Y creía que estaba en buena forma Pero Hasta enfrentas a alguien así Bueno, Raúl Lara Te ha tocado a ti Ahora Así que Me voy a ir quitando de aquí Y a la de tres Me veo por aquí Cuando yo haga sí Se desconectará el vídeo Una Dos Y Y ¡Gracias!